José Carlos Luna El pillayo ¿Tú conoces al pillayo? Un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, en la mirada de gallo, pendenciero y hocico de raposo y tiñoso, que pide limosna por tango y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena, me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra, que chilla como una corneja y zumba como una chicharra y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo le he visto cantando, babeando de rabia y de vino, bailando con saltos felinos, tocando a zarpazos los acordes de un viejo tangazo. Y a sus contorsiones de ardilla, a cesón con la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena, y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su aguardientillo, su pan y el de sus nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapo, que aullan de hambre, tiritando bajo los harapos, sin madre que lave su roña, sin padre que le afane, porque pena una muerte en santoña. Sin más sombra que la del abuelo, poca sombra, porque es tan chicuelo. En el altozano tiene un cuchitril, a las vigas alcanza la mano, por su lumbre y por su luz un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos, bostezando los siete chiquillos, se agrupan riendo. Y entre carantoñas le va repartiendo pan y pescado frito, con la parsimonia de un antiguo rito. ¡Chavales! ¡Pan de flor de harina! ¡Mascarlo despacio! ¡Mejor pan no se come en palacio! ¿Y este pescadito? ¿No es nada? Sacado uno a uno del fondo del mar. ¡Gloria pura es! Las espinas se comen también, ¿eh? Que todos alimento. Así, despacito. ¡No llores, Manuela! Tú no puedes, porque no tienes muela. Es tan chiquita, mi niña bonita. Así, despacito. Un remascadito. ¡Miaja, miaja, que dure! Le van dando sin a los cinco reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos durmiendo, por matar el frío, muy apiñadito. La Virgen María contempla al pillayo riendo. Y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena. Y me causa un respeto imponente. Y hay un ángel rubio que besa la frente.